Estamos listos para salir a nuestras pruebas Turmate junto a mi amigo Carlos Lina Así que vean lo pone RTS Va a estar increíble Hoy día lo rompemos ¿A quién me hagan bien? Buenas noches Ecuador Yo quiero invitar a un amigo de artista Ricardo Amona Bienvenido Ricardo El público de Ecuador es para ti Yo les quiero cantar una historia de un taxi Es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista con su lleno marital Es lo que hace un taxista en frente de una dama Es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Yo la conducí en un taxi del camino al club Yo la conducí en un taxi del camino al club a ti te estoy hablando a ti la que no escucha a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días hasta la punta de los pies sé que vengas por las noches y que duermes de revés sé que dices que tienes 20 cuando tienes como a 23 gracias, increíble lo máximo yo la conocí en un pan es que yo me di vuelta en el taxi me di vuelta en el taxi a ti te estoy hablando a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo ganamos, ganamos hermano felicidades Sebastián Alarcón yo me llamo Arjona para el mundo Carlos Lira lo mejor excelente abrazo yo les quiero cantar una historia de un taxi que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida que es lo que hace un taxista que es lo que hace un taxista